Y esto es pa' que le zapate Nena linda, nena del alma Escucha bien mi consejo, si tu marido es celoso Dale sopa de cangrejo, pa' ver si con lo caliente Se le quitan los conejos Y arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Y arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arinconamela vida mía, arrinconamela sin babaco Arinconamela vida mía, arrinconamela sin babaco Nena oye bien lo que te digo No pienses que soy grosero, una güera americana Se siente un nudo hormiguero Las hormigas condenadas se cambiaron de agujero Y arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Y arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Y arrinconamela vida mía, arrinconamela sin babaco Arinconamela vida mía, arrinconamela sin babaco Arinconamela vida mía, arrinconamela sin babaco Arinconamela vida mía, arrinconamela sin babaco Nena oye bien lo que te digo Nena oye bien lo que te digo Tú sabes cuánto te quiero Toda la gente lo dice Y sabes que soy sincero Para mujeres bonitas Solo Oaxaca y guerrero Y arrinconamela para arriba Y arrinconamela para abajo Y arrinconamela para arriba Y arrinconamela para abajo Y arrinconamela vida mía Arinconamela sin babaco Arinconamela vida mía Y arrinconamela sin babaco Arinconamela vida mía, arrinconamela Y arrinconamela vida mía, arrinconamela